Vaya que llegó tu salsita Rica para bailar ¿Cómo podré evocarte si no hay tu risa? Tu risa de jardín y primavera ¿Cómo podré evocarte si no hay tu risa? Tu risa de jardín y primavera Auténtica locura que acaricia Mi voluntad que acabas por tenerla ¿Qué manera de querer, de qué manera? 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 ¿Cómo podré besarte si no hay tu risa? Tu boca gota de sangre en un lirio ¿Cómo podré besarte si no en tu boca? Tu boca gota de sangre en un lirio Si estás lejos de mí es un martirio Cuando algún beso tímido se antoja ¿Cómo podré mirarme si no en tus ojos? Tus ojos te peñan y se me enteran ¿Cómo podré mirarme si no en tus ojos? Tus ojos te peñan y se me enteran Estrellas que se escapan de tu rostro Con la mirada tierna y placentera ¿Cómo podré vivir si no en tu sexo? Tu sexo en féril delirio ¿Cómo podré vivir si no en tu sexo? Tus sexo en féril delirio Poliaje incontenible del deseo Que libera mi cuerpo del hechizo ¿Qué manera de querer? ¿Qué manera de querer? ¿De qué manera? ¿Qué manera de querer? ¿De qué manera? Yo te quiero, yo te quiero como quieras ¿Qué manera de querer? ¿De qué manera? ¿Qué manera de quererte a mi manera? ¿Qué manera de querer? ¿De qué manera? ¿Qué manera de querer? ¿De qué manera? ¡Prepárate que vino el mambo! ¡Vamos! Bueno, muchachos, vamos a hacer un corito rico que dice así Quiereme como te quiero yo No la manera que tú quieres que te quieras ¡Oye! Quiereme como quiero yo Quiereme como quiero yo Quiereme como te quiero yo Quiereme como quiero yo No la manera que tú quieres que te quieras Quiereme como quiero yo Quiereme, quiereme, quiereme como te quiero yo Mambo Oye que te repito mi corito pa' que te sientas en confianza Quiereme como quiero yo Quiereme como te quiero yo Quiereme como quiero yo Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero a mi manera Quiereme como quiero yo Quiereme, quiereme, quiereme como te quiero yo Quiereme como quiero yo Bueno, llegó el momento de hablar de ese gran compositor cubano El gran Benny More Aquel que todos recordamos con mucho amor Con ese coro que dice así Para que tú lo bailes Miso Maracayo, para que tú lo, Miso Maracayo, para que tú lo bailes Miso Maracayo, para que tú lo goces, Miso Maracayo, para que tú lo goces, Miso Maracayo Pongan atención señores, a esta linda inspiración, pongan atención señores A esta linda inspiración, me sale del corazón y se lo canto con mil amores para que tú lo bailes, miso para calvo, para que tú lo goces, miso para calvo, para que tú lo goces, miso para calvo. En la Habana y en el campo, todos os quieren bailar, en la Habana y en el campo, todos os quieren bailar, yo se los voy a tocar. Y escúcheme usted mi canto Para que tú lo bailes Misón, maracalos Para que tú lo doces Misón, maracalos Para que tú lo bailes Misón, maracalos Para que tú lo doces Misón, maracalos Rico con la champola De los petales Ay, ay, ay Salsita cubana Qué manera de quererte, qué manera Ay, qué manera de quererte, qué manera Qué manera de quererte, qué manera Yo te quiero, yo te quiero a mi manera Qué manera de quererte, qué manera Ay, qué manera de quererte, qué manera Qué manera de quererte, qué manera Bueno, y como mismo vine Me voy A mi manera Otra vez con la misma historia Esa mujer y sus vicios Pero la misma historia se repite Ella 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 Dicen por ahí Que el vicio de amarte es malo Mas a mí me hace falta Besar tus lindos labios Dicen que tu amor Es un veneno muy malo Pero a mí no me importa Aunque tu mal me haga daño Que digan lo que digan Seguiré enamorado de ti Pues tú me gustas mucho, mujer Mi amor, tú te has logrado Te importa que yo muera Por culpa de tu boca Porque te llevo de dentro de mí Mi alma me destroza Quiero perderme contigo En el vicio de tus labios Pégame tus vicios Oh El vicio de tus labios Pégame tus vicios, mami El vicio de tus labios No me importa ser culpable Yo solo quiero amarte No me importa ser arrisquio Pégame tus vicios, mami El vicio de tus labios Oh 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 Pégame tus vicios, mami El vicio de tus labios Pégame tus vicios Pégame tus vicios, sí El vicio de tus labios No me importa si eres una perdida Si bebes y fuma Esa es tu vida Pégame tus vicios, mami El vicio de tus labios Oh 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 Y los vicios no cambiarán su vida Ella, ella Ella, ella Ella, ella Ella, ella Deja que entre en tu mirada Y penetra tú en la mía Desnudate, desnudate Que tu boca sea mi boca Y tu risa mi alegría Desnudate, desnudame Y así, desnudo entre los dos Será más grande nuestro amor Que tu cuerpo sea mi cuerpo Y mi risa sea tu risa Desnudate, desnudate Que al amarnos haga libre Toda nuestra fantasía Desnudate, desnudame Desnudate Deja que entre en tu mirada Y penetra tú en la mía Desnudate, desnudame Desnudame Que tu boca sea mi boca Y tu risa mi alegría Desnudate, desnudame Y así, desnudo entre los dos Será más grande nuestro amor Que tu cuerpo sea mi cuerpo Y tu risa sea mi risa Desnudate, desnudame Desnudate, desnudame Que el amar nos haga libre Toda nuestra fantasía Desnudate, desnudame Amor, no tu ves más de mí Desnudate, desnudame ¿Cómo voy a dudar cuando digo que te quiero? Si por ti me desespero Y a tu corazón yo quiero llegar Amor, no dudes más de mí No dudes más mi amor Desnúdate, desnudame Que el amar nos haga libre Toda nuestra fantasía Desnuda el corazón No dejes que me muera de amor Amor, no dudes más de mí No dudes más Desnúdate, desnúdame Y yo le pon la salsa Amor, no dudes más de mí Desnúdate, desnúdame ¿Cómo voy a dudar cuando digo que te quiero? Si por ti me desespero Y a tu corazón yo quiero llegar Amor, no dudes más de mí No dudes más Desnúdate, desnúdame Que el amar nos haga libre Toda nuestra fantasía Desnuda el corazón No dejes que me muera de amor Amor, no dudes más de mí Desnúdate, desnúdame Son las chicas en la mañana Yo no he dormido nada Pensando en tu belleza Y loco voy a pagar Es mi sueño y mis castigos Tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía No olvidaré Ya conocí tu novio Pequeño y nuevo emozco Ya sé que no te quiere Por su forma de hablar Además tú no lo amas Porque él no me daña No sabe cómo hacerte Cómo lo haría yo Pero tendré paciencia Porque aún no es competencia Por vez no haya motivo Para yo respetarlo No, no es amor Lo que tú sientes Se llama concesión La ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Si funciona el corazón Ya me escuché en mi lesión Haciendo tu colegio Me informa que te fuiste Como lo que fue al casar Ya sé que no te encontraba Ya sé que me preocupaba Para marcar mal mi alza Yo te quería amar Pero no tiene el número Tu amiga ya me lo negó El bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Ya sé que le gustaba Ya le di una mirada Con parte palabritas Tu número me dio De celular la daba Si tú no contestabas Juegué de puste un paper Y yo había conexión Mi única esperanza Eso que yo es las palabras No puedo, tengo novio No me engañes por favor Oh, 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 oh No es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes Es eso Se llama obsesión La ilusión Esto no es mi corazón En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Mi amor Porque yo no me engaño No digo más Necesito a pa' psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por solo hablar de ti Lo que quiero es hablarte Para intentar besarte Será posible que por una obsesión Uno pueda morir Y quizás piense que es un tonto Brimbo y ambiente loco Pero es que en el amor Soy muy original Me enamoro como otro Con visto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con un huyo de detalles Escucha mi versión Procrema y chocolate Llantarte y devorarte Levarte a otro mundo En tu mente y corazón Vendí de una aventura La gama es locura Voy a hacerte caricia Que no se ha inventado Es una obsesión Es una obsesión Es un amor Es un amor Es un amor Es una obsesión Es un amor Este ritmo agita poco a poco Tiene pica pica y también saoco Tiene pica pica y también saoco ¿Por qué será? Porque nace en el vientre del Caribe Y el mundo recibe Y el mundo recibe Todo el calor que tira el son Y el mundo recibe Oye lo y mi velo Y me lecemos Puro bien Oye lo y mi velo Y me lecemos Puro bien Hace maravillas en la gente De jaleo y fiesta es la fuente ¿Por qué será? Porque nace en el trópico candente De amores ardientes Es el calor que trae el son No tiene banderas Ni tiene fronteras Es tumba de pueblo y de hermandad Es de ron y azúcar De caña y carretal De caña y carretal Es tumba de pueblo Hecho canción Oye lo y mi velo Oye lo y mi velo Y baile ese monturo bien Oye lo y mi velo Y baile ese monturo bien Tiene junta y tiene saúl Oye lo y mi velo Y baile ese monturo bien Sapor y calor de mi tierra Oye lo y mi velo Y baile ese monturo bien Ay, ay, ay Qué bueno está mi monturo Oye lo y mi velo Y baile ese monturo bien A bailar, a bailar, a gozar, a gozar Oye lo y mi velo Y baile ese monturo bien Ay, ay, ay Qué bueno está ese tumba Música Oye lo y mi velo 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 Báilalo No tiene banderas Ni tiene fronteras Es tumba de calle y de hermandad Es de ron y azúcar De caña y carreta Es tumba de pueblo Es su canción Oye lo y mi velo Y baile ese monturo bien Ay, qué rico es que esa voz Está al lado del monte Oye lo y mi velo Y baile ese monturo bien El monturo El monturo Con el monturo me voy Con el moturo me voy Con el moturo me voy Me voy Aventura No sé lo que me pasa con mi mami Ella no me quiere ver, ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivo Sin dejarme una cartita ni una seña de dónde estará No merezco lo que me hiciste morena Ya no como, ya no duermo, esperando tu regreso, ay Dios ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, dime mami, ¿a dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena, ¿a dónde tú estarás? ¿Por qué, por qué me haces susto mujer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces susto mujer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Cuándo volverás? Oye, qué fina, mami Me duele el corazón de tantas penas Por favor, llame a un doctor Que vuelva mi morena Te extraño día y noche sin cesar Dejar pensar que estás como otro Me atormenta cada día más ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena, ¿a dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, dime mami, si hay otro en mi lugar ¿Por qué, por qué me haces estupe? Si siempre yo le hice, ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces estupe? Si siempre yo le hice, ven y vuelve otra vez ¿Cuándo volverás? Si yo te quise, si yo te amé, ven y vuelve otra vez Ay mi mami, ay mi morena, ay mi reina, ay chichi Morena Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Y hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Y hay que vivirla Y hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar Carnaval Deja de llorar Hay que llorar Para vivir mejor Carnaval Hay que vivir cantando Carnaval Deja de llorar Hay que llorar Para vivir mejor Carnaval Hay que vivir cantando Carnaval Todo aquel que piensa Hay que llorar Que la vida es un carnaval Nunca está solo Hay que vivir cantando Dios está con él Y no vas a estar solito nunca Carnaval Para toda la gente mala Para todos los envidiosos Para toda la gente buena Para todos los de salsa locos Para todos los que nos quieren Para todos los que bailan salsa Para toda la gente linda Para todos los italianos ¡Gracias! ¡Gracias! Marieta, te has puesto brava Por un besito que te robé Marieta, tú no comprendes Que si no atiendes mi ruego yo moriré Por un besito, por un besito Por un besito que te robé Por un besito, por un besito Por un besito que te robé Marieta, si me perdonas Yo te lo juro, jamás lo haré Marieta, pero tú debes pensar Que como yo, nadie te puede querer Por un besito, por un besito Por un besito, por un besito Por un besito que te robé Por un besito, por un besito Por un besito que te robé Por un besito, por un besito Por un besito que te robé Marieta, si me perdonas Yo te lo juro, jamás lo haré Marieta, Marieta, tú no comprendes Por un besito, por un besito Por un besito, por un besito Por un besito que te robé Por un besito, por un besito Por un besito, por un besito Que te robé Por un besito, por un besito, por un besito que te robé